La Secretaría Departamental de Salud y los bancos de sangre de Cali hicieron un llamado a la ciudadanía a donar sangre, pues con el aislamiento obligatorio por la pandemia del COVID-19 escasean las reservas que se requieren para salvar vidas. Esta es una época de... deberíamos estar todos guardados en nuestra casa, la gente tiene mucha preocupación de ir a los hospitales y eso ha significado disminuir la donación de sangre, pero es muy importante donar sangre. La situación más grave se presenta con los pacientes con enfermedades graves que deben seguir sus procesos y en este momento carecen de unidades de sangre. Pese a todo este entorno seguimos teniendo pacientes con cáncer, con leucemia, con necesidades fijas de estos hemocomponentes tan preciados y se nos ha disminuido mucho la donación con motivo del miedo que hay a llegar a los hospitales y obviamente la cuarentena que les impide salir a las calles. Si usted desea donar sangre puede acercarse a los cinco bancos de sangre que hay en Cali o en los respectivos municipios, pero además puede llamar y solicitar el servicio. Podemos movernos, nosotros nos podemos mover siempre y cuando usemos un tapabocas y nos estemos lavando las manos. Si usted quiere ir a donar sangre, puede ir a donar sangre y si no comuníquese telefónicamente y nosotros haremos el servicio a domicilio. Los invitamos para que se agenden y realicen su proceso de donación en casa o en sus conjuntos residenciales para que promulguen con sus administradores o juntas de acción comunal la posibilidad de ir con nuestras móviles de captación y seguir salvando vidas con ustedes. Diariamente se registran entre 300 y 400 donaciones de sangre, pero con las restricciones por la emergencia sanitaria, en este momento solo se logran de 15 a 20 donaciones.